¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Lifestrange de Xbox 360 Como siempre, primero que nada, agradecer que se encuentren del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De nuevo, un día más, un día más, intentando pasar... Bueno, no intentando, pasando un buen día con ustedes Divirtiéndonos, gozando de este mundo maravilloso que son los videojuegos Y a darles ya dicho, ¿no? Estamos aquí con nuestra queridísima valedorcita Que, pues, bueno, vemos que tiene como que un pequeño complejo ahí de inseguridad Tiene 18 años, o sea, ya es toda una waifu, hecha y derecha Ya van dos veces que pasas por aquí, bruja ¿Qué? ¿Traes algún problema? Es que hay que ponerla en su lugar, compadre Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa por aquí Investiguemos, veamos, recordemos que todo se basa también en enfoque De las decisiones que tomemos Yo, el enfoque que voy a tomar con este avalador es que tiene que ser más segura Que no me gusta verla triste Desaparecer a estos carteles, las personas que desaparecen están por todas partes Desaparecida en Arcade Bay, fecha de desaparición Lunes 22 de abril del 2013 Ofrecen otros datos Edad 19 años, estatura 165, 55, cabello rubio, ojos marrones Estatuaje en la patorrilla, un dragón Y la parte inferior de la muñeca, una izquierda Rachel Amber, edad 19, llamar a cualquier información A la señorita, al sheriff de Arcade Qué mal pedo, nunca me han gustado las apariciones Y más de mujeres La verdad es que sí, estoy muy en contra de la violencia En contra de la mujer Fuera de mamá, sí, no, no, no Si son hombres, jamás, jamás golpean a una mujer Aula de ciencia, mira, vamos a ver Vamos de chismosos Ok, eh, chiquita Se abre la puerta, la traspaso, pero no puedo hacer nada Mira, un personaje Ok, fíjate que desde Estados Unidos Siempre algo que les ha envidiado La neta son sus escuelas, tan hermosas Digo, aquí en México no tenemos casilleros Es un pedo tener casilleros Tú llevas tu mochila de 10 kilos El cual te joroba, pero Pues al menos tenemos resistencia, ¿no? Axel Macho, llegué de Cactus Bienvenido, Axel Mi casillero, perfecto Muchísima inseguridad Ni la pelan, dime quién la pelan Para ver su casillero Todos andan en su pedo Ni quién le presta atención a nuestra morra Pero está bien, está bien Te digo que sí, presento un poquito de Como de pre Y Axel, informadme por favorcito Cómo se escucha el sonido del juego Contra mi voz Si se escucha bien No se pierde Cómo se ve Ok, la morran en su pedo Otra vez, bruja Ya van tres Perfecto El bullying Carnal, ya tienes 18 años Te tienes que defender Axel Macho, perfecto el sonido Gracias compadre Amber, sigue desaparecida Recompensa El 16 de septiembre Me robaron mi mochila Con los libros de la escuela Y mi nueva tablet En la cafetería Después de que La dejara sobre la mesa Realmente los necesito Para la escuela Y mi tablet Es un montón de fotos Muy personales De mis disfuntos gatos Ofrezco pagarme Pequeñas recompensas De efectivos Sin hacer preguntas Si tienes alguna información O quieres confesar Sabes quién soy Y dónde estoy Abre sus pruebas Para el recital de policía Blackwell 5 de octubre Tras las 3.30 de la tarde Por la venta Pese laptop totalmente equipada 600.000 O mejor oferta Ver nota Cabrón No voy a pagar eso Pero bueno A lo mejor Es una submisión Regresarle ahí sus cosas Salud al Cardio Bay Durante la última década El cambio climático Ha alterado la costa De Oregon Incluido los peces Porque siempre todo pasa En Oregon En Oregon hay Vampiros puñales Hombres lobos puñales Entonces Ahora aquí también Es que creo que La de Crepúsculo Es en Oregon Entonces Debían de ser como South Park No mames Ahí en Colorado Todo les pasa Cabrón Estoy ayudando A la industria pesquera Axel macho Son 600 dólares No 600.000 Ah Son así Está muy caro Muy bien Cartel Vamos a ver Good thing I left my AK at home Good thing I left my AK at home Ok No podemos llevar armas Está perfecto They should just call it a sugar machine That would be awesome If he put money in there And a bag of sugar dropped out Ok Anda perdida en sus En sus pensamientos Esta morra Axel macho Oregon está Gravity Falls Oh Si es cierto Lo había olvidado Está bien Pero es que todo le pasa ya Oficina del director El principal no viene de su oficio mucho La señora Grant es una gran profesora de la ciencia No uno puede tratar Rachel Amber Ella es tan hermosa Me odio estos posters Es tan triste Ah El mapa de la escuela No está bien Está bien Este va a ser nuestro punto de referencia Para alguna misión Para alguna misión O algo Ir al campus principal ¿Por qué chiquita? Si tú eres una waifu chula O sea No te descalifiques No, 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 no Nena Tenemos que trabajar contigo Tenemos que volverte segura De ti misma Axel macho Es una waifu bella Pero eso desapareció Y la venden en la red web Muchos premios Lo único malo es que esta morra No corre Vamos a ver Mejor cantante de Oregón Busca guitarrista Por formar la mejor banda Y apoderarse del mundo Influencias de Ramones De Shein Los Beatles De Ramones Dos veces los Ramones No sé por qué De Whitspray De Ramones Muchos Ramones Estos güeyes están Señados con los dramas Stilson solitario y deprimido Ven a rezar con tus compañeros Estudios de la Biblia Domingo de Mediodía La Biblioteca Arcadia Y todas las regiones Son bienvenidas Puedes ser feliz Un positivo Entre tanto de las madres Hay uno positivo Nada como una nutria Experimento profesor Educación física Retirado campeón Tablet como nueva venta Que tiene 5 GB De fotos de gatos Hijo de su madre Viste que este carnal Es que se la robó Tablet como nueva En venta Con 5 GB De gatos Que poca madre O sea Que el que la robó Ya la está vendiendo Puedo entrar al baño Oh si A ver Illuminatis Bueno ya Antes de por allá Te digo que es bonita No sé por qué Porque ella solita Se piensa mal Mirar Chiquita Esto está relax ¿Te vas a un baño De México? No 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 Está más cabrón Y tú te preocupas ¿Por qué la rompes? Está madre Por más que te quiero Volver segura Mija Te pones loca Va Toma la foto Toma la foto Pero no la espantes Foto 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 Chulo Chulo Es 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 No 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 No, solo a tres. No te preocupes. Tú own esta escuela. Si me quieres, me puedes romper. Tú eres el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que te compresas el perimetro, como mi chico de la cabeza diría. Ahora, vamos a hablar de negocio. No tengo nada para ti. No, tienes dinero. Es mi familia, no yo. Oh, chico, pobre chico, chico. Sé que has estado agregando drogas y mierda a los niños alrededor de aquí. Yo creo que tu familia respetable me ayudaría si me viniera a ellos. Mano, puedo ver las escuelas ahora. Dejadlos de esta mierda. Puedo decir a todos que Nathan Prescott es un chico que le pregues como una pequeña chica y habla con él. No sabes quién soy yo o quién estás haciendo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Vamos, ponlo eso. No me digas lo que hacer. Estoy tan enfermo de las personas que intentan controlar mi. Tú vas a tener más problemas por esto que las drogas. No jodas. Eso no me la esperaba. ¡Qué mierda! Oh, ho, 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 ho! ¿Qué es lo que se puede hacer? Estaba en el baño. Estaba en el baño. Estaba a esa pobre chica. Estaba en la mano. Estaba en la mano. Y luego, estaba aquí. Estaba en la mano. Estaba en el baño. Estaba en la mano. Estaba en la mano. Ya he escuchado esta lectura. De la luz a la llave. ¿Aquí? Ahora Kate está siendo haciéndola nuevamente. Y si la telefona de Victoria se alegra... esto es real ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que ha capturado la condición humana en blanco y blanco ok, si soy locura podría ser que voy a todo el camino ¿puedo realmente revertir el tiempo? ¿por qué Arvis? ¡ay güey! tengo el poder de regresar en el tiempo tiembla Kronos tiembla hijo de la gran verga he ha 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 he ha 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 i did it i actually did it a photographer who perfectly captured a human time machine anybody max don't freak out not yet why Arvis cuando me tomé un selfie Jefferson me puso una pregunta si es totalmente haunted si lo ha hecho otra vez me sabrís que esto sea muy bien si lo haremos un selfie un palabra malpunente a una tradición appreciateada La tradición fotográfica Y Max Tiene un don Sé que no me sueño de esto Es real Puedo ver Así que puedo volver en tiempo ¿Te imaginas cuántas veces Rebobinaría comer una pizza? Necesito ir al baño rápidamente Y verlo Ahora Max Desde que has capturado nuestro interés Y claramente quieres reunir la conversación ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre Del proceso que le dio a la primera Self-Portraits Necesito ir al baño primero Me siento mal ¡Al baño! Me siento muy triste Pero realmente tengo que usar el baño Muy bien, Max Pero no vas a salir de eso fácil Podemos hablar más después de la clase ¿Hay alguien aquí que no conoce Jefferson quiere mantenerme después de la clase Y necesito tiempo para salvar a esa chica El proceso que le dio a dar Portraits A un estilo reflectivo Como un marido Ahora estás totalmente En la zona de la micro ¿Qué es lo que te haces? Muy bien, Victoria ¿Qué si me reúno de nuevo Y le doy la respuesta correcta? Vámonos, vámonos, vámonos Me interesa Vamos a regresar Y nos vamos a dar la respuesta correcta Esta morra está loca Hijo loca Pero me cae bien El ergotipo necesito al baño Y Toma la maldita Contesté bien Tardío, ¿verdad? Tardío Bueno, ya me concentro Axel Macho Volví al tiempo ¿Qué rayos pasó? Creo que tiene poder De volver en el tiempo La loca esta Ok, entonces ahorita La prioridad es salvar a la valedora Que estaba en el baño Oh, chiquito Oh, no, tú también estás guapo Simón, vámonos Espérate, espérate Entonces puedo responderle Esta valedora No tanto como tú, reina Ojalá no fuera así Ya me dio el cortón Entonces Entonces ya le podemos responder Al profe Como debe A ver, Tiche No sé si tengo una La B Tengo una, tengo una Ahora no me gritó Ok, ok, ok Pero ya puedo responderle algo Ojalá fuera así mi escuela Porque todas están muy bonitas De hecho A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó, profe? Imagínate, tener ese poder Estaría de huevo Cada vez que la cagas La rebobinas Y ya no la cagas John Lennon dijo Toma la maldita mía Me burlo Me burlo, me burlo Me burlo, desgraciada Bueno, ya, ya, ya Ya, ponte serio Cactus, ponte serio Que van a matar a una morra Axel, macho en toda la cara De la rubia Simón Vamos, vamos al baño I washed my face I shredded my photo Then the butterfly flew in And I took a photo Leave them out of this bitch I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass Who begs like a little girl And talks to himself You don't know who the fuck I am Or who you're messing around with Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down Tell me what to do I need a hammer to break it open You are going to get in Hella more trouble for this Than drugs Nobody would ever even Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho Holy shit, I can't let this happen If I can reverse time again I can help her Nobody would ever even Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho Oh, shit Ojo, es que pensé que no le iba a llorar, eh ¿Qué? ¿Lo sacó con el araro? Eso significa que debería estar fuera. Tengo que usar el baño. A chicas siempre usan esa excusa. ¿Qué excusa por qué? Para más que lo que se buscan. Tu face está cubierta en la pasión. El araro me aclaró. Tienes aclarado aquí, querida, o estás escondiendo algo. ¿He? Gracias, Sr. Matson. La situación está bajo control. No hay tiene alcantarca aquí. Déjame alguna posibilidad, y por favor, abrime ese araro, ya que es tu trabajo. Sí, carnal, ¿por qué me grita? Bueno, Max, hablé conmigo. ¡A Chile! ¡Lo voy a denunciar a Nathan! ¡Sai el derecho a estar aquí! ¡Es la época de Ahora yo fui el regañado, ese icono indica que va a tener consecuencias, si no vamos a rebobinarlo, no, no hay pedo, porque de todas maneras ese wey se va a salir con la suya, no tiene caso. Axel Macho, si yo tuviera ese poder lo usaría para cosas pervertidas, yo también. Es que fíjate que ahora me deja pensando qué consecuencias, o sea, el haberlo acusado puede tener dos consecuencias, una, o sea, si denunciamos a Nathan otra vez, o sea, puede ser que a futuro esté un antecedente con el director, y el director lo repruebe, lo expulse, lo manda a la cárcel, lo que tú quieras, lo que usted le ha regalado, la gana. Pero el pedo es de que como se ve que es medio vendido, entonces puede ser que toda la pinche familia Devaro se me vaya encima por haberlo acusado. Entonces ahí lo recomendable tal vez sería ocultar la verdad, y no decirle la neta nada. Es que ahí surge esa duda, de esas dos elecciones, ¿qué podemos hacer? Si denunciamos, digo, puede ser que a futuro, porque aquí nos indica el juego que va a tener una repercusión, una consecuencia a futuro. Entonces puede ser, hay dos consecuencias. Una es el carnal, ahora sí que el director nos defiende, nos tira al paro, dice, sí, Simón, ese wey es un pincho borracho, drogadicto. Entonces, ¿cómo se llama? Pues no queda, o dos, y pues queda como antecedente para que a futuro si llegamos a tener problemas, pues ahí nos tira el paro, ¿no? De que ya lo habíamos avisado. Yo lo que hago es guardar dos partidas y ahí saco las dos opciones. Es que ahí están las dos opciones. La verdad es que aquí no pienso mucho en la consecuencia que podría tener. Vamos a ver, ¿qué pasaría si ocultamos la verdad? ¿Qué pasaría si ocultamos la verdad? No, 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 no voy a arruinar mi beca por ese desgraciado hijo de la gran mierda. Se vaya la chingada. Lo vamos a acusar, lo vamos a acusar. Denunciar a Ethan, claro, vamos a denunciar a ese perro, ¿no? No voy a perder mi beca por ese desgraciado maldito. Esta acción tendrá consecuencias, pues bueno, que así sea, que se arme. Momento genial y tenso, ¿eh? Porque no sabemos qué decisión tomaríamos. Pero creo que estuvo bien, creo que estuvo bien que tomáramos esa decisión. De cierta manera, pues, venga, nos deja como que pensando, ¿no? Y está bien, está bien, está chulo. ¿Te das cuenta que fuimos siendo chismosos, verdad? Ah, ya puedo usar el poder cuando se me dé la regalada gana. Pero como que le duele la cabeza a nuestra valedora por andarlo usando. Perfecto. Prescott, pues como tal, acude a... Ahí a la oficina del director. Y al menos, pues, queda sentado, ¿no? Es que también, si no le decíamos perder yo mi beca, pues no, carnal. O sea, primero viéndome por mí, porque pues no, no chingues. O sea, yo soy una mujer segura que me levanto todas las mañanas a hacerme mi huevito con catsup. Entonces, no, ni madre. Y luego soy... Acabo de cumplir 18. O sea, tengo el mundo entero a mis pies y luego que tiene un poquito de inseguridad. Tengo un poquito de inseguridad. No, ni madre. Ya, a la chingada. Este, este, este es un día para ser libre. Yo soy Elsa. Poder a Elsa, carnal. Elsa está conmigo. Pero bueno, en fin. Compadres, chiquitas. Vamos a dejar este segundo episodio del día de hoy aquí. Este, pues, está muy bien. Está muy interesante el juego. La verdad es que la trama nos mantiene bastante, bastante encerrado. Me gusta ese poder de poder retroceder en el tiempo. Está de huevos, como dice Axel. Yo lo usaría para cosas malas, de seguro. Pero imagínate. Analiza la situación de ella. La puedes cagar y puedes regresar en el tiempo. Eso está genial. O sea, imagina, haces el oso de tu vida en el trabajo, en la escuela. Entonces, donde tú quieras y te va a cargar la verdad. Y no, o sea, puedes rebobinarlo y decir, así no la cago, no la cago. De cierta manera es un poquito interesante el, el cómo lo maneja, ¿no? Como una historia. Digo, suponiendo, no sé, vas al baño y de tu suegros y te avientas una mega chorreada ahí. Y no hay papel, pues no hay pedo. Cuando rebobinas el tiempo, este, no pasó nada. Un pinche dron, mira. Este, no hay, no hay, no hay fijón. Este, sin pedo alguno. Rebobinas, no haces del baño ahí. Te aguantas, te tomas, hasta puedes rebobinar el tiempo. No sé, hasta antes de echarte los tacos de suadero y pastora, antes de que te hicieran daño. Entonces, está, está, está genial, ¿eh? De cierta manera. Axel Macho, ¿va a ver otro capítulo? Claro que sí, mi compadre. Claro que sí, ya sabes que sí, Axelito. Pero bueno, en fin. Like si gustó, dislike si no gustó. Regalame un comentario aquí abajito en YouTube. La verdad que les parecieron las decisiones. Yo la verdad es que la pensé mucho en esa decisión. Creo que esa ha sido la decisión de momento más importante, ¿no? Pudimos quedar bien con el profe. Eso estuvo de huevos. Estuvo genial haber podido quedar bien con el profesor. Le dimos, le dimos una lección a la rubia buenona. Entonces, también eso estuvo genial. De cierta manera, eso es el beneficio de regresar en el tiempo, ¿no? Entonces, ayuda, ayuda. La neta, está, está genial. Poderlo usar de esa manera. Entonces, eso me ha agradado bastante. Pero bueno, en fin. Me despido. Saludos a su amigo, compadre. Buen chico, suculiente, máquina sexual, Cactus Jack. Hasta el siguiente directo. Un abrazo y saludos. Bye, bye.